El general no es maldito 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 Hoy estamos trabajando en un hombre. Hoy uno es como un el reino de la gente. Pero quién es el niño. Por lo tanto el rengüe. Entonces, ¡nosloigas! Así que hay cualquier cosa que tengo. ¡Suscríbete a la palabra! ¡Suscríbete a la palabra! ¡Suscríbete a la palabra de Adafaz con Teguerde! ¡Adafaz! ¡Suscríbete a tuar la palabra de Adafaz! ¡Se acuerdan! ¡Adiós! ¡Se acuerdan tiene 7 años! ¡Se acuerdan tiene el mérito! ¡Portan, lo más de 7 años, no tienes la palabra! ¿Cierto? Entonces, Adafas y a todos. Adafas y a Djeli. Tu sabes que era una guerra de la guerra de la Aleja. Pero eso debería ser. Es un escor. Es un escor libre de la guerra. Que es la guerra de la guerra. Yo creo que mi padre me ha dicho. No es una guerra de la guerra. No es una guerra de la paz. No es una guerra. ¿Cierto? ¡Cierto! ¡Cierto! El pueblo de la calle. Yo les dos vienen a la calle. El pueblo de la calle. En el Senegal están por la campaña. Ellos están vencidos. No te preocupes, no te preocupes. Si alguien viene y viene y viene. A partir de la calle, nosotros los niños que están en la calle. Ellos 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 están en la calle. y el pueblo que se acercie en el pueblo y los hijos de la ciudad y los hijos de la ciudad ¿Hemos hecho un combate en el segundo? No, 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 no. No tengo problemas. No tengo que tener cuidado. No me falta, no me falta. No me falta. No tengo nada. No tengo nada. El 25 de diciembre D.J. Productions El presidente de la historia de la luce sénégalaise El presidente 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 de la luce sénégalaise